de la semana de la celebración a la mamá y se me hace muy oportuno el tema que hoy propones. Cuidados emocionales en el embarazo. Algo que antes no se escuchaba. Bienvenida Rosario. Muchas gracias Isabel y a toda la gente que nos escucha. Bueno, pues efectivamente. Sabemos que el embarazo, bueno, es una etapa primordial en la vida de cualquier persona en gestación. Sabemos que el embarazo inicia desde el momento de la fecundación, que es el óvulo de la mujer con el espermatozoide del hombre, se unen y desde ahí inicia la vida de esta nueva persona dentro del vientre de su madre. Todo lo que sucede en este periodo para ese bebé, pues puede ser determinante para su salud física y emocional. Por eso es tan importante cuidar a la mamá por ella misma, pero también por el bebé que está creciendo. Esto es muy importante desde el inicio de la fecundación, inicia un diálogo intermolecular entre la mamá y su hijo. A medida que van transcurriendo los meses, bueno, pues el bebé, ¿no? Va recibiendo ciertos mensajes de su madre. ¿Por qué hemos escuchado a lo largo, ahora sí que de los años, que dicen, por favor, que la mamá embarazada esté tranquila, por favor, que no esté muy, esté llorando mucho, por favor, que no sufra algún susto, o que no esté estresada? Que pudieran parecer como dichos populares, que a veces uno diría, bueno, pero ¿por qué tanto, no? O sea, cuidar la salud de la mujer, sí, pero también porque existe una relación directa con la salud del bebé. ¿Por qué razón? Porque el bebé desde que está dentro del viento de la madre, bueno, escucha su voz, los latidos de su corazón y además recibe señales hormonales por medio de la placenta. Por eso es que si la mamá está preocupada o nerviosa, el bebé puede resentir todo esto por cierta producción de hormonas como el cortisol, que es la hormona del estrés, que puede afectar la salud del bebé. Entonces, es muy importante que la mamá, por ella y por el bebé que viene en camino, pues cuide su salud. Sabemos la salud física, ¿verdad? Bueno, pues cuidar la alimentación, que coma frutas, verduras, proteína, huevo, carne, pescado, ¿no? Evitar la comida refinada, los azúcares, los refrescos, ¿no? Entonces, como que tener una buena alimentación. También la calidad del agua, no sea un agua filtrada, que no tenga este flúor, que no vaya a tener cloro, cuidar de no consumir medicamentos, por supuesto, bebidas alcohólicas, cigarro, bueno, prohibido en esta época, pero ¿dónde está la salud emocional? Que es muy importante. Y aquí el primer consejo es el tema del descanso. Sabemos que las horas de sueño que necesita una mamá embarazada son mucho más. Así es. Que las que necesita una mamá, ¿no? Que tiene a sus niños ya creciendo o una persona, ¿no? Una mamá que, digo, una señora que no tenga hijos, o pues la que necesita un adulto común. Es decir, la mamá necesita muchas más horas de descanso de sueño por la noche, pero también necesita pequeños descansos cotidianos a lo largo del día. Entonces, es la oportunidad que tenga una mamá embarazada de sentarse en su silla, de si puede poner una silla enfrente y subir sus piernas, porque ayuda para empezar al retorno venoso, es decir, que regrese toda la sangre venosa, ¿no? El corazón desde las piernas. Le da un momento de descanso, de tranquilidad, entonces, mamás, la que me está escuchando que esté embarazada, tiene que hacer su esfuerzo, de aunque esté corriendo todo el día, porque esa es la realidad que a muchas, como que el día nos va comiendo, no. Tienen que darse descansos, de verdad que por lo menos cada tres horas, cada cuatro horas, me siento un rato, me puedo tomar un té tranquilo de manzanilla, o se hace calor, ¿no? Alguna bebida refrescante, subo mis piernas, las levanto en una silla, respiro profundo, el tema de la respiración es muy importante porque también ciertos métodos de respiración activan el nervio vago y entonces logran disminuir, ¿no? El cortisol que es esta hormona del estrés. Entonces, van dos puntos muy importantes, descanso en la noche, es decir, es importante dormir la cantidad suficiente de horas, ocho horas para una mamá que se embarazaba nueve y si necesita diez, diez, pero que la mamá se dé el descanso necesario por ella y por el bebé que está en crecimiento, pero también estos descansos cotidianos y durante la mañana, durante la tarde, sí, durante el día, darme la oportunidad de por lo menos unos diez minutos de me siento en mi silla, subo mis piernas en la silla de enfrente, respiro, me tomo algo refrescante y esto ayuda a cuidar la salud emocional de la mamá, ¿por qué? Porque como digo, una mamá que está todo el día corriendo, se siente estresada, empieza a generar producción de cortisol y esta hormona del cortisol, que es la hormona del estrés, daña la salud de la mamá cuando está alta por largo tiempo y también del evento. Estos son dos puntos muy importantes que tenemos que cuidar en las mamás, en las mujeres que están embarazadas. Y yo creo que es importante que lo menciones porque se requiere de una red de apoyo y tenemos que estar todos en este chip, ¿no? Y yo lo que veo es que cada vez hay más mamás más ocupadas, más preocupadas, con menos tiempo para eso que que es tan importante que es la gestación, ¿no? Y y creo que para eso hay que entrarle todos, hombres y mujeres, abuelas, tías, jefes, jefas, etcétera, a cuidar y realmente valorar la importancia de esta etapa de la vida de ambos humanos, ¿no? El bebito y la mamá. Así es, muy importante, como tú lo dices, tiene que haber una conciencia general en nosotros como sociedad, ¿no? Las que ya tuvimos bebés o sabemos lo que significa el embarazo, ¿no? El apoyo que recibimos, el apoyo que esperamos recibir, por lo tanto, cuando tengas una mujer en tu círculo cercano que está embarazada, trata de apoyarla en lo más que puedas. Oye, yo te puedo hacer ese mandado, oye, yo puedo cuidarte un ratito, ¿no? A tu otro niño, oye, puedes descansar conmigo un rato, es decir, seamos conscientes que de verdad una mujer que está embarazada, pues ahora sí que carga por dos, ¿no? Por ella y por ese bebé en crecimiento, y uno de los objetivos más importantes es cuidar el crecimiento de ese bebé, ¿no? Que se llama esta etapa gestacional, y cuidar que ese bebé dentro del vientre de su madre esté protegido y vaya creciendo tranquilo, es de alguna manera un punto determinante para el crecimiento y desarrollo que tendrá al momento que nazca. O sea, tan importante son estos nueve meses que es el momento donde más se debe cuidar el crecimiento de ese bebé, ¿no? El crecimiento, ¿no? De todas las posibilidades que vendrán en el futuro cuando él nazca, y también, por supuesto, cuidar a la mamá para que ella esté lo más tranquila, lo más relajada, ¿no? Lo menos estresada, y de esa manera, ella pueda sentirse mejor para el cuidado de ese bebé posterior al parto, pero también pensando en que el bebé pueda nacer lo más sano posible. Muchísimas gracias, doctora Rosario, de veras, estos recordatorios nos sirven, hay que cuidar el embarazo, hay que estar pendiente, y no solo en el tema físico, sino también en el emocional, el estrés, el agotamiento, el cansancio, la conversación, forma parte de una historia también de vida, así que gracias por acompañarnos, recuérdanos sus redes sociales. Los invito a que me sigan en el Instagram, me encuentran como doctora, la abreviación D-R-A, Rosario Laris. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Rosario Laris. Escucha Isabel y su café por Cabo Mil Radio, noventa y seis punto tres. Siempre contigo.